Una vez más, nos encontramos como hermanos venezolanos en la calle, el lugar donde se exigen que se respeten nuestros derechos. Ayer el régimen quedó nuevamente desmascarado ante el mundo. Esto es una dictadura. Ni quienes lo apoyaban, lo apoyan. Ya no hay un debate en el mundo si esto era una dictadura o una democracia. Ya el mundo entero sabe que esto es una dictadura y que vamos a salir de ella. Y que lo vamos a hacer juntos, movilizados, con el apoyo de la comunidad internacional y con el reconocimiento de un presidente legítimo que es Juan Guaidó. Y además nos movilizamos por Rolfo, nos movilizamos por el capitán, pero también por todos los venezolanos que han sufrido tortura, por nuestros presos políticos. Nos movilizamos también por la Asamblea Nacional, perseguida. Primer vicepresidente del Parlamento secuestrado, Edgar Zambrano. Diputado Juan Requesén secuestrado. El jefe de despacho de la presidencia, Roberto Marrero, secuestrado. Y además ayer salieron las declaraciones de Christopher Figuera, el ex jefe del SEBIN, quien dijo cómo se montó la tramoya para secuestrar a Roberto Marrero. Quien además confesó que intentaron meter presa a mi suegra, que es una paciente oncológica. Este régimen está disociado. Este régimen perdió cualquier tipo de protocolo de alianza mundial. Este régimen está acabado. Perdieron. Y nosotros tenemos en nuestras manos en este momento el poder de ganar. Así que sigamos movilizados en la calle, sigamos respaldando nuestra Asamblea Nacional, porque lo vamos a lograr.